Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos televidentes en mi canal de YouTube? Muchas gracias por sintonizar este su canal 25 de Jefferson Naranjo, el cristiano. Just joking. En esta ocasión vamos a aprender a cómo preparar picaña de cerdo. Esta es la parte de la picaña. Como vemos acá tenemos lomo, panceta, pierna, brazuelo, bondiola. Y esta es la picaña pues del cerdo. Es de la marca Redondos y la hemos comprado pues en... La hemos comprado en Totos el otro día. Oh, perdón, no fue en Totos, fue en Metro. Fue en Metro pues de Plaza Norte, acá en Lima. Y la verdad es que está muy deliciosa, solo ha costado pues 39 soles con 84 céntimos. Y le vamos a meter la receta pues secreta que es una Inca Cola. Esta vez pues no la vamos a hacer con Coca-Cola sino con Inca Cola. Para que salga pues riquísima, la verdad. Me he tomado un poco la Inca Cola, pero bueno pues lo que se pueda se hará. Y acá tenemos pues la cebolla. La cebolla vamos a proceder pues a cortar la cebolla y vamos a lavarla primero. Y acá pues tenemos la cebolla, ya está lavada. Ahora la vamos a cortar. Si no me equivoco, era un corte sagital. Parece que es este. Y vamos a ver. Vamos a retirar esta película que tiene la cebolla acá. Es una primera capa de su cáscara. Ahí está. Esta película de la cebolla. Hay que retirarla bien, guys. Y vamos a comenzar a cortarla. We are going to begin to chop. Chop the onion. Tenemos una. Está bonita. Es cebolla blanca. En lo personal prefiero pues ahora cocinar con cebolla blanca. Porque le da para mí, a mi parecer, un sabor más premium. Un muchísimo mejor sabor de boca. Y bueno, ahora ya tenemos esto. Hacemos un corte acá. Otro corte acá. Pero debemos hacer lo mismo. Y ahora teníamos que hacer esto de acá. Cortarlo de esta manera. Así. Una vez que hemos hecho este corte, teníamos que hacerlo de esta manera. Uno por acá. Dos por acá. Tres por acá. Y como se ha hecho este corte. Ahora pues. Me parece que era así, ¿no? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Vamos a hacerle un corte décimo tercero. Si es que se puede. Tres. Y bien, nos ha quedado así. Así que pues esto sí es la basura. Porque no nos sirve. Y procedemos a hacer lo mismo con la siguiente parte de la cebolla, con la otra mitad. Así que vamos a hacer lo mismo. Un. 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 Y bien, parece pues que no se ha funcionado Está quedando cebolla en cuadraditos Y lo que vamos a hacer a continuación Es echar aceite de oliva Así es queridos Suscriptores Y no suscriptores de mi canal de youtube Vamos a echarle pues Aceite de oliva A la sartén y la vamos pues Obviamente a prender Así que Esta Vamos a prender la sartén Así que hace llorar Y acá pues tenemos un poco de aceite de oliva Ya no nos queda mucho Es de la marca Natura Peru Me parece pues si es producto peruano Echaremos un poco Echaremos un poco Una cantidad generosa de aceite de oliva Y vamos a guardarlo Ahora necesitamos una espátula Vamos a subir un poco el fuego Vamos a hacer todo el procedimiento de Que todo el aceite de oliva pues Este en toda la sartén La sartén La sartén renawar 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 Renaware Y procedemos a Pues echar la La cebolla Así es todo señores Hemos pues La cebolla Ahora lo Estamos moviendo Como Podéis apreciar acá Lo vamos a mover Mejor grado con el otro lado Ven que es una cantidad generosa Pues de cebolla Esta cebolla No recuerdo el precio Al cual me lo han vendido Me la han vendido Me parece que me costó 70 céntimos la cebolla Si me costó 70 céntimos La verdad pues Un poco cara no Porque esta cebolla pues Debería estar La mitad 35 céntimos 30, 40 Me la han vendido cara Pero bueno Cebolla blanca No No siempre se encuentran En los mercados Comunes de Lima O quizás si En su mercado Si se encuentre No Pero si Normalmente tengo que Hacer el esfuerzo Pues por Por ver donde esta Pues la La cebolla blanca Porque La Cebolla normal que venden Pues es la La otra No La La de color morado Y ahora Voy a Sacar un poco de Sal Y la voy a Echar Y voy a Subir el fuego Un poco Creo que Este poco De sal Bastará Y ahora Y ahora hay que moverla Bien Ah Pero yo tenía Una herramienta Para esto Si claro que si Tengo una herramienta Para esto Es este de acá Y con esto Pues Pues si Que se puede mover Y el asunto Va a ser Dorar la cebolla Uno tiene Pues que Dorar la cebolla Pues la verdad Que Les diré Que hace Bastante calor Acá en Lima Estamos Aproximadamente A 27 28 Grados Un poco Más Quizás 29 30 32 Igualmente En México Era más caliente Cuando fui a Cancún Pero bueno Así que bien Chicos Acá tenemos Pues la Picanha de cerdo Está acá Muy deliciosa Como ustedes Podéis apreciarla Y la vamos A cortar Uno Así que se requiere Mucha fuerza Para hacer esto Vamos a seguir Cortándola En trocitos Más chiquitos Acá tenemos Cuatro trozos Esto no cuenta Ahora Se han creado Cinco Ahora Tenemos Seis Y siete Perfecto Y pues Acá Lo mismo Y cortamos Cuatro Más cuatro Ocho Más tres Once Cuatro Tres Siete Once Doce Trece Catorce Y quince El mismo número Que los misterios Del Santo Rosario Quien iba a imaginar Una coincidencia Y ahora Vamos pues A guardar Esta picaña Si La vamos a meter Para otro día En el Fridge Refrigerator En el refrigerador De Külschrank Y seguimos Dorando Pues la La cebolla Tiene que botar Tiene que botar Su aroma Tiene que botar Su aroma Y bien Ahora Lo que procedemos a hacer Es salpimentar esto Claro que si Vamos pues Echarle Bastante sal Y pimienta blanca Pero tened cuidado Pues que la pimienta blanca Puede causar Muchos estornudos Y daño A la sal A la nariz Así que Pues vamos Primero Con la sal El caray Y bien, se está dorando nuestra cebolla, así que eso es bueno. Bueno, el asunto no es ni pasarse de sal, ni tener poca sal, sino en su punto. Y que no esté tan salado, porque salado pues también se echa a perder. Vamos a ver qué tal nos salió después del resultado. Pero sí, si usted duda en que si le va a salir salado o no salado, preferiblemente que le salga no salado, porque después añade un poco de sal al gusto. En cambio, si ya lo ha salado todo, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya bajarle la sal, creo que sí hay métodos para bajarle la sal, pero ya es más difícil. Así que mucho cuidado con eso. Pues sí, lo estoy echando así bastante. Y ahora vamos a ver la cebolla. Ya se está dorando, se está bien dorando. Y quizás lo que me ha faltado acá es ajo, porque el ajo también, pues, por lo común se le echa, ¿no? Y sale delicioso. Pero bueno, en esta ocasión pues no alcanzó el dinero para comprar ajo. Ya en otra ocasión pues sí alcanzará. Y lo haré pues con ajo, ¿verdad? Esto se hace así para cuando uno come en el plato, haga sus cortes y pues se lo lleve la boca, ¿verdad? Ahora sí, vamos a echar la pimienta. Vamos a ordenar los trocitos de la picaña. Y acá sí voy a tener que contener la respiración, ¿eh? Y eso significa tampoco hablar mucho. O mejor dicho, también no hablar mucho. Ya siento la pimienta blanca en mi nariz. Sí que es fuerte, sí que es fuerte. Obviamente también se puede hacer con pimienta negra. Esta vez no hemos comprado, pues, el ají especial y todo el resto que sí lo hice ayer. Sí, pues, no alcanzé el dinero y también aparte que me olvidé, ¿eh? O sea, sí. No creáis que porque puedo ser capaz de viajar al pasado a memorias que nada me hace acuerda. Como por ejemplo los 3, 4, 5 años. No sé si es que tenga la memoria perfecta, ¿no? Pues, se me olvidó comprar el ají especial y todo eso, pero ya está hecho. Así que, nada. No sé si debe echarle un poco de nuez moscada, quizás. Ya está doradito acá. Y bueno, pues, no está nada más decirlo, ¿no? Uno tiene que lavarse bien las manos y desinfectárselas antes, pues, de cocinar. Porque está agarrando la comida con las manos. Pues, yo, por supuesto, que me he lavado las manos antes de cocinar. Pero sí, es muy importante que, pues, si se las pueden, las desinfecten, ¿verdad? Ahora un poco de nuez moscada. Y procederé a ponerlo acá. Y le echaré la inca cola. Genial. Funcionó, ¿eh? Pues, ya prácticamente todo el trabajo está hecho. Porque, sí, claro. O sea, ya han pasado 20 minutos. Ya casi 21. Y hemos hecho, pues, esto, ¿no? Lo que está acá. Así ha quedado, señoras y señores. Esta vez, pues, sin ají especial. Sin nada de nada. Porque el ají especial no solo es ají especial. También tenía un poco de vino. Y un poco así de cositas. Pero nada, pues, o sea, solo queda así. O sea, ¿qué es lo que tiene? Tiene cebolla blanca, tiene aceite de oliva, tiene la picaña y la inca cola. Y, pues, la pimienta blanca, nuez moscada, la sal y absolutamente nada más. Así, señores. Y así se va a cocinar. Y va a quedar muy, pero muy delicioso como quedó ayer. Va a ser algo muy riquísimo, la verdad. Muy rico. Muy, muy rico. Y nada, pues, ya les estaré grabando shorts de cómo salió después. Sí, me olvidé de hacer un short ayer de, pues, de cómo lo hice con la Coca-Cola, ¿no? Porque la otra vez, pues, utilicé Coca-Cola, esta vez está con Inca-Cola y nada, pues, voy a... Pero prácticamente ya, ya está cocinado. Ya solo falta, pues, poner la... La tapa, ¿verdad? La tapa de la... Esta tapa. Se le puede echar un poco de agua, pero preferiblemente no, para que no estropee la Inca-Cola. Y nada, pues, nos vemos. Ahí sí les estoy grabando después. Y bien, volvemos a grabar. Y chicos... ¡Ajá! Me compré otra Inca-Cola. Y ahora, vamos a proceder a echarla. Vamos a echar un poco de Inca-Cola. A ver... Para que nunca se vaya a ese saborcito. ¡Ay, Inca-Colesco! Una delicia total. Ya ha pasado, pues, como más de media hora, ¿sí? Más de media hora ha pasado. Es hora de, pues, probar un trocito. A ver qué... Pero antes me vais a ver comiendo... Una Ritz. Un sabor a queso. Con Minca-Cola. Guau, que esta gaseosa es una delicia, la verdad. Sí, claro que sí lo es. De hecho, pues, creo que ya lo había mencionado, ¿no? Es la única gaseosa, pues, que le hizo el par en la Coca-Cola. Y, pues, Coca-Cola tuvo que, al final, comprar sus acciones. Para, entre comillas, ganarle, ¿no? A la... A la Inca-Cola. Una batalla de dos titanes. La Coca-Cola... Contra la Inca-Cola. Al final de cuentas, pues, ganó, pues, la Inca-Cola. Perdón, la Coca-Cola. Sí, ganó la Coca-Cola. Pero fue la única bebida en todo el mundo que le hizo el par en. A ver... Normalmente no soy de esos chicos que hacen la receta de la Inca-Cola, pero... Pero bueno. Mmm. Esto sí que es una delicia. Mmm. Esto sí que mola, tío. Mmm. Y eso es que lo he hecho sin ají especial, ¿eh? Sin ají especial y es una delicia. ¡Cómo mola! ¡Mola! Y no me pasé de sal. Ja, no me pasé de sal. Le falta un poco de sal, pero no me pasé de sal. Es lo bueno. No me pasé de sal. Yo soy Big J. Big J porque estoy gordo. Yo soy Big J porque estoy gordo. Overweight Y nada pues chicos Así termina pues esta lección de cocina Espero que les haya gustado Mucho, estaba una delicia la verdad En si, esta carne de cerdo no es tan rica Lo que es rico Es, es la salsa A la Inca Kola Inca Kola hace todo el trabajo por mi En serio que si Bueno Hasta luego Bye Bye